No lo voy a grabar Estoy viendo el chavo Mira una garza Ah no es Camila No estoy grabando, está viendo el video que publicó que estaba aquí Pongo el de Camila Hay que hacer el de gira Así Así Eso no es así Sí pero No No No, 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 no! No, 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 no! ¿Qué traes en la boca? ¿Hierro? Si los dejan, si! Si los dejan, si! Encerrado en ese trato Es muy enamorado Cierre mi zapato, me la quita así, sí! ¿Qué tienes? Cierre mi zapato, me la quita así, sí! Cierre mi zapato, me la quita así! Quítamela! Quítamela! ¿Qué estás haciendo? Hola, vale Papi, me quitó la tierra del zapato Sí, alza la pata Que a nosotros sí nos deja, pero ya se van Miguel y mi hermano ¿Quieres grabarlo mirando al pie? ¿Qué? ¿Por qué ellos ya se van? Me dijo muñe que no Entonces, ¿a qué vamos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que le quites la piedra del zapato Que le quites la piedra del zapato ¡Ay! ¡Bibí! ¿No se ha tomado? ¿Eh? ¿No se ha tomado? ¿No se ha tomado? ¿No se ha tomado? ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos la próxima! ¡Te tocó la piedra del zapato ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Los vemos!